El Música Bueno, estamos en la noche de WIC con la leyenda más viva, digamos, de la música electrónica el señor DJ de hoy, bienvenido Gracias, y con tanto está la gato comando Bueno, DJ, cero más que nada que es un placer nuevamente tenerte en Tucumán y para vos, ¿qué se siente nuevamente volver a la provincia que te admira, no? No, la verdad que muy contento ya cuando había anunciado en el Facebook que venía para acá la cantidad de mensajes y todo, fue increíble así, contento de estar acá y bueno, nada, ojalá tengamos una noche increíble y podamos volver pronto Tengo una pregunta, DJ Este programa se dedica cruzadamente a los fierros al tomar los autos y obviamente hoy inauguramos una sección con los personajes más importantes de la Argentina ¿Con cuál auto aprendiste a manejar, Dero? Con un Renault 18 ¡Epa, buen auto! Era mi papá y me lo prestaba y con ese manejaba de chico ya mi abuelo me había comprado una moto tenía 10 años y la verdad que manejar puntualmente me encanta ¿Cuál es el auto por excelencia que te gustaría tener en la cochera guardado? Un 911 carrera 4S Un 911 carrera 4S Nada Y bueno, vos me preguntaste Y si tendrías que elegir entre los clásicos y entre los nuevos ¿Te quedas más con los clásicos? Sí, en realidad me gustan los autos clásicos Hay muchos autos nuevos de ahora que vienen con muchas cosas clásicas y ahí me parece que está lo bueno No me gusta que sea con tanta tecnología sino que mantenga las dos cosas digamos la pura sangre de antes con la tecnología de ahora ¿Qué tema elegirías para poner en un auto a todo volumen? Es tu música, ¿no? Es tu música Sí, hay varios Pero hay un tema que te haga sentir que Me gustan los autos que vienen con sonido boceo, Harman Kardon que te permite De hecho, todas mis canciones yo siempre las pruebo en mi auto Así que más que en el estudio donde lo hago Después en el auto es donde ahí me doy cuenta si la canción va o no va Claro Bueno, es un placer tenerte acá Simplemente para mí un honor Y bueno, espero que alguna vez se repita Nuevamente tenerte Para mí son las leyendas más grandes de la música Así te lo digo Dale, gracias Un saludo a todo Tucumán Y nos vemos pronto Bueno, estamos en The Week con David Martínez, lo saben ¿Dónde estás David? Bien, muy bien Muy contento porque está lleno de gente Otra vez WIC apostó algo distinto como entre la DJ Derof Y la gente volvió a responder y son testigos ustedes Así que, feliz de la vida Bueno David, gracias por invitarnos Estás inaugurando una sección con The Rock de los fanáticos de los autos De la gente famosa de Tucumán Y bueno, decidimos votar a vos Decidimos inaugurar a los con The Rock con vos Y gracias por estar aquí en WIC, ¿no? No, bueno, gracias a ustedes por venir Quieren la puerta de WIC abierta Para cuando haya cualquier artista Sabe que están invitados por mí Así que bueno, gracias a ustedes Y gracias a la gente Les mando un beso enorme Y nos vemos en la próxima Hola a todos, soy Ezequiel Derof Felices 5 años a los fanáticos sobre ruedas Y nos estamos viendo